Buenos días, entrevistamos al regidor Francisco Javier Hernández Vera. Platíquenos sobre la sesión de Cabildo que hace en un momento que acaba de pasar, qué temas trataron y qué hay ahí en el... Pues de los temas importantes que se trató fue precisamente la toma de protesta de los que van a integrar el Instituto de Participación Ciudadana. Es un tema importante en su toma de posesión. En la toma de posesión el doctor manifestó que le iba a dar voz y voto a los ciudadanos en los proyectos de gobierno. Y estamos dando muestra el día de hoy al aprobarse la integración de ese instituto donde se vienen a integrar tres ciudadanos representativos, el doctor Lugo Perales, la maestra Luz Stavisky Velasco y el licenciado Rafael Lisiaga Campos. Son personajes de la ciudad muy identificados con los problemas de la ciudadanía y creo que es una acertada designación la que se hizo en el Cabildo hace unos minutos. Otro de los temas importantes fue la anulación del documento que le daba vigencia para que una de las empresas transportistas de la ciudad, la empresa Libres de Tijuana, que da servicio por el área donde ya había varias empresas prestando ese servicio con anterioridad y donde estaban causando un problema muy fuerte y una competencia desleal y un choque de intereses a las empresas que prestan ese servicio por el área este de la ciudad. Se prohíbe esa empresa hasta el tanto no se determine en la Comisión de Transporte la viabilidad de considerar en su momento esa prohibición para que la empresa ya no siga dando el servicio y causando problemas y molestias a las otras empresas que se dedican al ramo en donde ellas explotan ese servicio. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Única y exclusivamente que estamos trabajando, estamos tratando de hacer el mejor de los esfuerzos y pedimos a la ciudadanía su consentimiento y su aprobación para que vean que el gobierno tiene las ganas y tiene el interés de hacer las cosas bien.